Buenos días desde BIMBUC Barcelona, a continuación vamos a hacer un repaso a las ocho cápsulas que componen el curso de Marketing Digital, también como siguientes pasos a este curso y para comprobar que habéis aprovechado los contenidos del mismo, sabéis que podéis certificaros a través del link que veis en la pantalla ahora mismo y tenéis que superar este examen y de esa forma conseguiréis la certificación. Repito, tenemos ocho cápsulas dentro del curso de Marketing Digital, la primera como recordáis era Marketing en Buscadores, entonces aquí tenemos tres áreas importantes, tenemos que entender palabras clave a través de las cuales nos van a encontrar nuestros posibles clientes, tenemos también que dominar el área de página de resultados, ahí estaremos con toda nuestra competencia, recordáis, bueno pues tenemos que tener llamadas a la acción para adelantar por la derecha toda nuestra competencia y también páginas de aterrizaje, cuando por fin aterrizan a nuestra página que quede muy claro qué es lo que queremos que realicen estos posibles clientes, si queremos que se registren, si queremos que realicen una compra, etc. El segundo módulo en este caso era redes sociales y redes sociales nos enfocábamos mucho en LinkedIn, ¿por qué? Pues porque es un canal importante ya en B2B y tenemos a nivel de mercado nacional pues tres millones de profesionales en este importante canal, hay tres pasos también en LinkedIn, como recordáis en la sesión correspondiente, perfil de empresa, tenemos que tener unos perfiles dinámicos, atractivos, unos perfiles modernos que vendan pues bueno, que vendan credibilidad, perfil de usuario también tiene que tener pues bueno, todas estas posibilidades de recomendaciones, todas estas posibilidades de publicaciones, pues bueno están ahí, están ahí para crear repito, credibilidad y por último grupos de interés, grupos de interés en los que podemos colaborar, en los que podemos aportar información a un debate y en el que sin duda pues bueno, nos servirá para dar más notoriedad a nuestro perfil. El tercer elemento era venta online y aquí hacíamos un repaso a diez errores, decíamos bueno, pues qué es lo que tenemos que evitar y probablemente pues bueno, como conclusión de estos diez errores era a nivel de tecnología tenemos que tener una tecnología amigable, tenemos que tener unas páginas web que sean realmente usables. Bueno, venta online nunca es poco, todo lo que podamos hacer para favorecer esa venta, hablábamos también del equipo y hablábamos también de la atención, probablemente recordáis en mitad de las ventas, por ejemplo, un porcentaje alto se cierran a través de una llamada telefónica, alguien que no quiere hacer clic en comprar pero quiere hablar con una persona y eso es perfecto porque hablar con una persona es justo lo que nos ayudará a cerrar esa consulta y convertir un posible en un cliente. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, email marketing era el cuarto módulo de estos ocho módulos y ahí veíamos tres elementos también, teníamos que tener en cuenta nuestra base de datos, cómo alimentamos, cómo captamos nuevos registros, política de contenidos, qué contenidos son interesantes, o sea, cómo podemos mantener ese engagement, cómo podemos mantener ese informados a nuestros clientes asistentes, recordáis que email marketing es una herramienta importante de fidelización y al mismo tiempo informados y tener contenidos de venta, el ratio 5 a 1 famoso, envíame 5 contenidos de informativos, algo que realmente, enséñame algo, el teach me something y luego envíame un contenido comercial, pero no lo hagas al revés, no estés vendiendo, vendiendo, vendiendo y luego enviando un contenido de valor comercial. ¿Qué más en este elemento de email marketing? Medir, y como veremos también en el módulo ocho, analítica web, pues bueno, en email marketing las buenas noticias son que podemos medir muchísimas cosas. En el punto quinto, hablábamos también de una herramienta en mucho auge, con mucho auge, perdón, como es el caso de marketplaces, y entonces aquí hablábamos también de, por ejemplo, para el director de exportación, pues es un gran compañero de viaje, teníamos un directorio y market services, sponsorizado por el ICEX, y ahí podemos encontrar por sectores, por países, pues bueno, marketplaces, pues en los que poder empezar a trabajar. Veíamos también en esa sesión ejemplos claros de empresas como vosotros que están aprovechando ya esta oportunidad. La cápsula 6 era analítica web, y hablábamos de Google Analytics, Google Analytics es un elemento que tenemos que dominar, tenemos que entender, pues bueno, qué ocurre, desde dónde viene nuestro tráfico, si es tráfico natural, si es tráfico que viene de campañas de pago, otra vez para el director de exportación nos va a dar pistas de qué países, desde qué países, perdón, en qué lenguajes están leyendo nuestra página web, un montón de información, y repito, una herramienta que tiene que ser nuestro cuaderno de bitácora. El elemento 7 de este curso de marketing digital era analítica web ya aplicada a B2B, y entonces en ese caso era qué podemos medir en LinkedIn para saber que estamos haciéndolo bien. También YouTube, YouTube es un canal que tiene muchos indicadores, indicadores de cuántas reproducciones tiene un vídeo, de cuántos vídeos hay colgados en este canal, sobre todo los comentarios de la interacción que está provocando ese vídeo. Bueno, pues eso lo tenemos que tener en un cuadro de mando, tenemos que saber ese esfuerzo, que es realizar un vídeo, pues bueno, qué retorno tiene, qué retorno tiene en medio y en largo plazo. Y por último en la analítica también, pues email marketing, tenemos que medir esas campañas de emailing también, que requieren mucho esfuerzo en crear contenidos, pues bueno, cuántos emails se abren, cuántos, estos emails que se abren, dónde está clicando la gente, en qué links, estos aterrizajes, de estos links a nuestra página web, cuántas ventas, por ejemplo, provocan. Entonces podemos seguir ese funnel y también relacionar el esfuerzo con las ventas, por ejemplo, esto es muy interesante. Y por último, herramientas digitales para exportación, el último módulo de este curso de marketing digital de MiBook Barcelona, pues nos enfocamos en herramientas gratuitas y que nos pueden dar muchas pistas. Google Global Market Finder es una gran herramienta como veíamos en detalle para prospección de mercados, entender en qué mercados podemos entrar. Gracias. 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 Gracias.